hola tal amigos y luego de ganar mes informática español bien sanado clase en un vídeo más con herramienta de windows 10 les voy a enseñar a cómo cambiar el reloj del formato de reloj que aparece en el lado inferior derecho arriba de la fecha aquí está a 12 horas como ponerlo a 24 horas o viceversa si lo tienes a 24 horas como cambiarlo a 12 tienes que ir a lo que es el panel de control a la opción de reloj y región si quieres darle una donde dice cambiar formatos de hora para que te ahora es ahí bueno tú te vas a ir a donde dice hora corta que la tercera opción se desplegan una lista de opciones en este caso tú le tienes que poner la opción que esté a la h la h mayúscula y 2 m minúscula es el que yo te recomiendo y le des aceptar te das cuenta que como ya se cambió ya 18 horas 49 minutos normalmente aparecía 6 horas 49 minutos pm pero aquí ya está este formato ya no ocupaba hacerle nada ya éste con que le le es en aceptar si lo quieres volver por ejemplo a poner te va siempre donde dice hora corta y le pones esta opción la de h 2m y 2t y vemos cómo cambia como dice ya 651 pm y vuelve a su de ese origen a mí en lo particular me agrada más a 24 horas así me ha gustado siempre más pero bueno ya es cuestión de gustos de hábitos como te lo han enseñado y de las dos maneras está bastante bien espero que les haya servido y les haya gustado nos va a encontrar un próximo vídeo doctor maestro de informática de español ánimo extiendo lo mejor hasta el próximo vídeo en el próximo vídeo